El Comerciante de la Esquina Desde el anonimato de nuestra ciudad Usted también puede protagonizar una de nuestras historias Porque todos somos historia Bueno, no sé si la primer mujer sindicalista Pero sí la primer mujer argentina Que ocupe un cargo en una organización de tercer grado Es decir, estaban las organizaciones de base Después seguían las federaciones y las confederaciones ¿No es cierto? Yo integré la comisión directiva de la Confederación General de Empleados de Comercio Que ahora ha cambiado su designación y demás ¿No es cierto? Por sobre eso nada más que la CGT estaba ¿Y cómo era participar en esas organizaciones? Bueno, yo nunca había participado Hasta una cosa así ocasional diré ¿No? Este, por allá por el año Bueno, antes del 55 No me dejaban ni entrar al sindicato ¿No? A mí me hubiera gustado porque toda esa Así, por el aspecto social que tiene eso Me hubiera gustado participar Pero no me dejaban entrar No obstante que aportaba mi cuota Que se descontaba Porque había una ley para descontar De los sueldos de los empleados Yo trabajaba acá en un estudio jurídico Y estaba afiliada al sindicato de empleados de comercio Porque era el único sindicato al que yo me podía afiliar Y estaba admitido por su estatuto Y después del 55 Se intervino este sindicato Y bueno, pude empezar a participar Y fui secretaria general acá en el sindicato empleados de comercio Y estando en ese cargo Participé de un congreso nacional Ahora, continuó trabajando en ese En el sindicato acá local Un señor que había estado Un señor, un alemán Una persona muy, muy capaz Muy capaz Es decir, trabajamos juntos después Y había que ir a Buenos Aires A ese congreso nacional Y llevar un proyecto de ante Un anteproyecto de convenio Porque durante un periodo Bueno, habían quedado todas suspendidas Todas las actividades cuando la libertadora Bueno, y con ese motivo Viajé a Buenos Aires Llevando ese anteproyecto Esa fue mi primera experiencia Fuera de acá de lo local La primera experiencia muy importante Porque acá en lo local Ya sabe usted cómo nos manejamos Con todas las cosas Como en familia Y tuve una participación muy importante allí Como consecuencia del anteproyecto que llevé Del cual surgió después Esa diferencia de salarios que hay Para todos los empleados de comercio Al sur del paralelo Al sur del río Colorado Hay una diferencia salarial Surgió como consecuencia de ese convenio Que llevó a las filiales Y que perdura Bueno, esa fue mi primera experiencia Como consecuencia de eso Después fui a otro congreso Donde iban a elegir autoridades para la central Digamos, fui al congreso Donde participaban todas las filiales Había como 400 filiales de todo el país Que participaban de acuerdo al número de afiliados que tenían De modo que es que le correspondía un afiliado Por eso fui yo Pero había filiales como la de Capital Que participaban con 50 delegados Las de Rosario, las de Córdoba, Mendoza Eran San Juan, muy importantes Llevaban muchísimos delegados Bueno, en el congreso por supuesto No nos daban mucha importancia Pero de todos modos era un voto Y bueno De la circunstancia Y como consecuencia de esa primera intervención Que tuve cuando se discutió el convenio El congreso me eligió para Para esa comisión De la Confederación General de Empleo y Comercio Eran 15 integrantes Yo era la única mujer Y bueno, participé de eso Después fui reelecta Y en el transcurso de mi acción gremial En otro convenio Que discutimos con el sector empresario Y con el gobierno Del Ministerio de Trabajo Presentamos en uno de nuestros petitorios Este La cuestión del salario familiar Pedíamos nada más que Modestamente un salario por hijo Que todavía no había nada de eso Le estoy hablando por allá Por el año 57 Más o menos No sé si exactamente Con gran oposición De nuestros propios compañeros Que les parecía que era pedir Un exceso Que bastaba con pedir Este Un aumentito de sueldo Y que nos respetaban El sábado inglés Y esas cosas que Ya debían estar Requete consagradas Pero no había Pero nosotros insistimos Los que Los que quisimos introducir Esa mejora Recuerdo que fue con un compañero Que había venido de Córdoba Que también integraba El Consejo Directivo De la Confederación Y bueno Y salió Los El sector empresario Le pareció muy bien eso Lo apoyó mucho Y bueno Y de allí surgió después El salario por Por esposa Por familia numerosa Por escolaridad Por hijo de capacitados Etcétera, etcétera Que es lo que Lo que fue la base De CASFEC Caja de subsidios familiares Para empleados de comercio Que después Se extendió A los rurales Y demás Nosotros ayudamos A organizar El salario familiar De la industria Se hizo sobre La base del nuestro Y se creó así La caja Y yo integré El primer directorio Después les voy a mostrar Una medalla De esas hermosas Que 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 me dieron Que era del Primer directorio Y además de De indicar Que era el primer director Le sirvió una mierda Para jugar La época política En la cual Usted desarrollaba Esta actividad Era un tanto Complicada Si Era después De la revolución Libertadora Del 55 Estaba intervenida La confederación Y todas sus filiales Pero cuando Ya se integró El consejo directivo De la confederación Esos 15 miembros Que éramos Había gente De todos los partidos Políticos Y hago mención A esto Porque No obstante Mi oposición De siempre La política Siempre ha estado Metida En los sindicatos Yo no me opongo A la cosa política Yo no soy apolítica Pero pienso Que en el sindicato Este No se puede hacer política No se puede hacer política Para eso está el comité Y están los partidos políticos Lo sindical Se me ocurre A mí es otra cosa O yo pienso Que es otra cosa Y eso hice Durante toda mi gestión Y luché por eso Ya le digo Peleando Porque dentro Porque dentro de la comisión Directiva Había Bueno Anarquistas Una gente Que vivía Un poco Un poco atrasada En el tiempo Pero excelentes Personas En su Excelentes personas Con quienes aprendí Muchísimas cosas De una honradez Inigualable Gente que Bueno Aprendí muchísimas cosas Con ellos Había socialistas Había peronistas Radicales En fin Los partidos políticos Si bien no se mencionaban Allí adentro Prácticamente estaban Todos representados Y cada uno Llevaba agua Para su molino Bueno Son experiencias A mí me Me valió de mucho Esa experiencia Por el contacto Con la gente Yo seguí viviendo Acá en Esquel Seguí trabajando En ningún momento Dejé de trabajar No obstante Que viajaba Frecuentemente Porque las reuniones Se realizaban En Buenos Aires Y a veces Había que Viajar a otros puntos Del país Así Pero En ningún momento Dejé de trabajar Y Al principio Yo no No percibía Sueldos Si los percibí En la caja De jubilaciones Porque allí El directorio Había dispuesto Que los directores Estuvieran rentados No solo estuvimos Rentados Sino que Durante mi gestión Allí en la caja Yo había Obtenido una beca Este Que gané por concurso ¿No? Una beca Que dio el gobierno Holandés Y durante los tres meses Que estuve en Holanda El directorio dispuso Por supuesto Yo pedí Licencia A cinco cés de sueldo Pero ellos no Dijeron que La caja Se beneficiaba Con mi Con mi beca En el sentido De las cosas Que yo aprendí Y que aporté Mucho con respecto A la caja No pude aportar Porque la nuestra Era mejor Que las cajas Que yo vi por ahí Pero de todos modos Hice una experiencia Hermosísima Con esa beca Porque en Holanda Nos mostraron Todo Lo lindo Y lo feo Nosotros Con mentalidad Así criollita Fuimos como Un poco Como turismo Pero trabajamos Como usted No se puede imaginar Y conocimos Holanda Del derecho Y del revés De norte a sur Y de este a oeste Con todos sus problemas Nos mostraban Sus problemas Cómo lo solucionaban Y era el tiempo En que hacían Los polders Es decir Le ganaban Terreno al mar Una tarea De titanes Además Había Todavía Todavía se veían Rastros Que habían quedado De la guerra De la última guerra Pero ellos Reconstruían Pues un pueblo Trabajador Por excelencia ¿No? Bueno Y Bueno Durante ese periodo Le digo yo Le quiero recalcar esto Que la caja De compensaciones Familiares Este Me autorizó A viajar Y percibí Mis sueldos Bueno Hice una gran experiencia Sindical ¿No? Una gran experiencia Es un Un campo Interesantísimo Y si bien ahora No participo No participo activamente Los voy siguiendo Porque me interesa mucho Y me pongo muy mal Cuando veo Esos líderes Que aparecen Que creen Que con ponerse La camperita Ya están En En este En dirigentes Gremiales Y al rato De estar Se olvidan De los De los Trabajadores Y hemos llegado A lo que hemos llegado Ahora Que usted ve Lo que es esto No es sindicato Ni cosa Que se le parezca Estos señores Que trabajaban En una casa De comercio Por un sueldo Y de pronto Son ahora Millonarios No lo puedo entender Yo Esas fortunas No son No son bienavidas Quizá me aventuro En lo que estoy diciendo Pero Para mí No son bienavidas De esos ejemplos Hay muchos Usted los debe conocer Todos los conocemos Su actividad No sé si estuvo Actividad partidaria Política Pero Todo lo que se relacionaba A lo político Siempre fue así No En algún Momento Pero Muy breve Este No obstante Que sigo Siendo Sintiéndome Socialista Me afilié En algún momento Al Partido Socialista Pero después No Después no estuve Afiliada Pero sigo Siendo Socialista No obstante No obstante Que no juega Mucho en el país Pero Actué un poco En Buenos Aires Con la doctora Moró Con esa gente Que conocí A la doctora Moró Yo la había conocido En mi Cuando estuve En Comodoro Rivadavia Que era en la época De la guerra Y Bueno Se hacía la propaganda Para ayudar Unos ayudaban A un sector De la guerra Otros A los aliados Que era Inglaterra Francia Etc Y bueno Y la doctora Moró Había ido Con ese objeto Y bueno Y en esa oportunidad La conocí Además Mi condición Ya de socialista Yo era muy joven En ese tiempo Este Me vinculé Mucho a ella También había mucho Para aprender Con ella Un personaje Extraordinario A la doctora Alicia Moró De justo Bueno Usted ha visto Lo que ha sido Después conocí a Palacios Y a toda esa gente ¿No? Con quienes uno Aprende cosas Aprende cosas ¿Cuál podría ser La característica Así que los definiera? Bueno Además Digamos De los principios Que tienen Y hablando En términos generales La honestidad De esa gente Eso es una cosa Que es Muy importante Que yo no sé No voy a generalizar Pero que se ha perdido En los políticos Todo Está tan de moda Ese término Ostrucho Y todas esas cosas Yo no sé Qué pasa A mí me gusta mucho La política ¿Sabes? Así que la La voy siguiendo La leo La discuto Y peleo Así Pero no No estoy afiliada A ningún partido Y voto No voto en blanco Pero A veces me cuesta En el cuarto oscuro Me cuesta Elegir Ahora Me impacta El hecho De De Mujeres Que En aquella época ¿No? Quizás ahora Es más entendible Es más aceptable Sí, sí, sí Pero había que remar Mucho en contra De la corriente Sí, había que remar En contra de la corriente Porque Los hombres En ese tiempo Eran igual que ahora Los hombres Me refiero A los del sexo masculino Tan machistas Como siempre Entonces Las mujeres No tenían acceso A muchas cosas Que ahora Empujando Empujando Se van logrando Se van logrando Sí La mujer Tiene que ocupar El lugar Que tiene que ocupar Hay que dejarlo Ocupar El lugar Que tiene Lo que su capacidad Le permite Hay mujeres Muy capaces Por favor No vaya a pensar Que estoy pensando En mí No Pero me refiero Hay gente muy capaz Que no desarrolla Sus capacidades Porque sus maridos O sus familias Piensan que Tienen que lavar Los platos Nomás Y cuidar Los chicos Eso también Es importante Pero hay otras cosas También Que ayudan A embellecer La vida Y a lavar Mejor los platos Y a cuidar Mejor los chicos Cuando se matiza Eso Con otras cosas ¡Suscríbete! Yo soy entrerriana y toda mi infancia la pasé allí pero después me había ido a Buenos Aires estaba trabajando allí, vivía con mi madre y un día apareció un aviso en el diario en la prensa y en la Nación que decía se necesita taquidactilógrafa para importante estudio jurídico en Esquel y los empleados tienen la manía siempre de estar mirando los avisos de empleo y allí nos reuníamos en la casa de la empleada a la hora del almuerzo porque yo no tenía tiempo de volver a mi casa a almorzar al mediodía, yo trabajaba en un estudio de arquitectura y yo llegué ese día a almorzar y las compañeras de mesa me dijeron viste la prensa y la Nación que avisos que tienen y pensamos que a vos te gustaría ir cuando miré el aviso efectivamente me gustaba, primero porque yo ya conocía la Patagonia yo había vivido un tiempo con una hermana que tenía allí en Comodoro Rivadavia y además el nombre Esquel no me era ajeno yo sabía donde estaba Esquel, que era Esquel, que era un pueblo de acá no lo conocía de modo, y estaba atravesando circunstancias muy especiales entonces me fui a ofrecer pero cuando fui, claro, yo era taquidotilógrafo y tenía hecho el primario ahora un primario muy bien hecho en esas escuelas entrerrianas de antes donde era extraordinaria la enseñanza primaria pero me encontré con que había como 40 postulantes gente que conocía idiomas, yo no conocía idiomas este... universitarios bueno, gente con muchísima más capacidad que yo ellos pedían un ataque de actilógrafo pero por supuesto, el sector cultural este... es muy importante de modo que... bueno, me... había ya esa gente parece que habían tomado y yo me fui y a los tres o cuatro días volvió a aparecer el aviso entonces yo llamé por teléfono y pregunté el estudio jurídico que en Buenos Aires se ocupaba de contratar y pregunté si era error, me dijeron que no que... que la gente se... que cuando vieron donde quedaba y más o menos, que no se animaron entonces, volví salí de la oficina esa tarde y fui bueno, este... dije, lo único que les pedí si me iban a tomar un examen que me tomaran diez o quince días a prueba porque... pánico le tengo yo a los exámenes los sigo obteniendo ahora, no obstante los cientos y cientos de exámenes que he rendido bueno, y estuve conversando como una hora con un abogado allí y finalmente me... me pidió que le tipeara una carta porque una de las empleadas se retiraba se la tipeé yo tipeaba más rápido que... tipeaba ciento cincuenta palabras que era lo que se... lo que se necesitaba para taquirafía también es decir, casi simultáneamente tomaba taquirafía como tipeaba en la máquina y seguimos conversando un rato bueno, hablamos de política, por supuesto hablamos de cine, de teatro, de literatura, de muchas cosas era un... un lunes entonces el señor me dijo bueno, va a viajar el jueves yo dije, ¿cómo voy a viajar el jueves? sí, porque la vamos a contratar esto que hemos conversado es el examen yo dije, bueno, pero yo no me puedo ir de aquí al jueves porque estoy trabajando con una gente que... a quien yo le debo por lo menos darle quince días para que busquen otra secretaria bueno, y así fue y me preguntaron qué pretensiones tenía y dije que mis pretensiones eran el viaje pago de avión y una suma de sueldos que significara los dos sueldos que yo tenía en Buenos Aires y en esas condiciones viajé hace casi cincuenta años cuarenta y siete, cuarenta y ocho años hace de esto que le cuento bueno, este... la población en sí me gustó pero mi impacto mayor fue cuando vi Futalauken yo nunca había visto una belleza así fíjese que yo le dije que soy entrerrellana el río Paraná y en la ciudad de Paraná donde yo viví muchos años es una ciudad muy hermosa pero así una belleza como la de Futalauken donde está la montaña nevada y el bosque y el lago y bueno, esa variedad de vegetación ni esa flor es tan hermosa yo no había visto nunca quiere que le diga más yo he viajado a Europa en dos ocasiones y en una estuve en Suiza donde se dan los lagos y las montañas muy hermosas pero no son iguales a las nuestras así todo junto como acá no lo vi en ninguna parte una cosa muy hermosa bueno, cuando yo vine mi familia se asustó un poco me decían no, no vas a poder es muy lejos la única que me animó fue mi mamá me dijo bueno, acá tienes tu casa si puedes volver en cualquier momento pero me impactó el paisaje me quedé enamorada de Esquel bueno y acá me tiene y después uno pasa los años y hace la casa y tiene un Rosal y otro y tiene un perro y tiene gente amiga mucha gente me apoyó no, desde el comienzo porque cuando una muchacha joven yo tendría unos treinta y algo de años cuando vine treinta si, más o menos si, tengo setenta y seis estoy así setenta y siete en estos días cuando una muchacha soltera y sola viene a un pueblo esto era una aldea que tendría seis u ocho mil habitantes y uno llega acá la gente no es todo lo lo benevolente que debe ser pero de todos modos yo me defendí porque bueno porque necesitaba defenderme y tengo mi carácter como para defenderme y me fue muy bien en mi trabajo aquí fui eficiente este y después de trabajar en ese estudio jurídico donde aprendí tantas cosas bueno este pensé que había que hacer el secundario que yo no tenía porque quería hacer abogacía esa era mi esa era mi meta hacer abogacía y luego especializarme en penal porque era con pretensiones todavía no solo hacer abogacía sino en penal tenía yo un contacto directo con la gente de la cárcel por mi trabajo en la oficina yo trabajaba en el estudio jurídico bueno y empecé como alumna regular en la normal acá en Esquel después pasé al comercial porque no pude hacerlo como alumna regular no podía atender mi trabajo todo era mucho no podía dejar de trabajar y después hice completé las equivalencias del comercial y me recibí de maestra inmediatamente empecé a trabajar en la escuela normal di mecanografía y estenografía las dos materias alguna vez contabilidad y alguna vez alguna otra materia cuando faltaba algún profesor la directora me preguntaba si anima a preparar una semana de historia o de geografía yo decía sí cuestión de agarrar los libros o sea cuando uno tiene la base de un secundario y una bueno una mediana cultura puede hacerlo y después administré simultáneamente un establecimiento ganadero aquí durante 18 o 20 años esa también fue una muy hermosa experiencia porque el trato directo con la gente del campo tan relegada tan dejada de la mano de Dios es muy importante y cuando uno tiene como tenía yo administrando ese establecimiento este... como le diré tenía mando podía disponer de cosas podía mejorarle las condiciones de trabajo y se las mejoré eso fue una hermosísima experiencia tengo escritas algunas cosas de eso porque fue muy hermoso y fíjese en los años que yo le estoy hablando por allá empecé como el 52 o 1953 más o menos administrar el establecimiento estaba más allá de Teca 30 kilómetros 30 kilómetros más allá no había asfalto y yo tenía que viajar en un vehículo que no estaba en las mejores condiciones y eran esos tiempos de las grandes nevadas muchas veces me he quedado metida en la nieve pero claro cuando uno es joven eso eso son como aventuras ¿no? no son inconvenientes además lo hacía porque quería ¿no? bueno eso fue mi un poco mi base en Esquel cuéntanos un poquito sobre la escuela normal ¿cómo era en ese tiempo? bueno cuando yo llegué no existía la escuela normal había un instituto de enseñanza secundaria creado por un grupo de profesionales de acá de Esquel y daban clases esos mismos profesionales el señor Feldman que era un motor daba todas las materias cuando faltaba un profesor él daba ahí no no había faltar a clase ni no hay profesor cuando faltaba un profesor lo llamaban y él iba y daba clases pero había que ir a rendir a Trelew porque esto no estaba oficializado fueron muchos años y el primer rector fue el doctor Ripa y con el doctor Ripa se trasladaban los chicos a Trelew y así este en esas condiciones salió la primer promoción de este bachilleres los primeros bachilleres de ese instituto que son casi casi todos ellos profesionales algunos se han radicado en Esquel algunos de ellos ya no existe este pero fue una cosa muy hermosa y después bueno la escuela fue creciendo fue una escuela rural primero llamada escuela rural creo que se llamaba y después fue la escuela normal nacional yo cuando fui a la escuela ya se llamó ya era escuela normal nacional y luego con el nombre República de Costa Rica apadrinada por el este el el consulado de Costa Rica en nuestro país ¿no? y fue creciendo de una manera increíble tuvo muy buena dirección casi siempre este bueno yo hice tres carreras en esa escuela primero empecé el comercial que interrumpí en tercer año pasé a la escuela de maestros me recibí el maestro y completé el comercial y después hice el primer profesorado de nivel elemental la primer promoción que salió en el año 1972 yo la integré porque si bien es cierto que habilitaba para la enseñanza primaria tenía asignaturas que no estaban en la escuela normal que yo había hecho de modo que lo hice fue muy tengo un no sé cómo decirlo un gran reconocimiento a esa escuela y a todos esos profesores que tuve muchísimos de los cuales viven en Esquel algunos ya no están acá este bueno en la modestia de mi posibilidad siempre apoyo a esa escuela y a cualquier escuela ¿no? con el correr del tiempo tuvimos universidad acá y nos inscribimos un montón de alumnos éramos como trescientos y pico y nos cambiaron varias veces la carrera nosotros seguíamos allí firmes dábamos nos tomábamos clases en la escuela normal de pie porque no había aula que contuviera esa cantidad de alumnos pero por supuesto fueron aflojando un poco lo que está pasando ahora en Agogacía y nos recibimos de esos trescientos y pico nueve mujeres de las cuales de las cuales todas están en Esquel con excepción de una que es la esposa del doctor Burelli que vive en una chacra cerca del bolsón pero ejercen el bolsón en la escuela secundaria y el resto de profesoras está acá en Esquel Mechita Bulino este Pocha Elena la señora Mabel Mabel Lara este Betty Neira la señora de Angiorama y la señora de Panicia creo que no me he dejado ninguna bueno ese grupo éramos nos reunimos permanentemente y seguimos apoyando a la universidad por supuesto ¿no? y seguimos trabajando y en otra ocasión este con con la iniciativa de la doctora Nairte Fernández se fundó acá una escuela una escuela secundaria nocturna para adultos para gente que trabajaba y nos habían prestado el local donde funciona ahora la escuela 54 y allí estuvimos trabajando cuatro años porque era una escuela que se especializaba en administración el título era Perito Mercantil especializado en administración y se hacía en cuatro años en los primeros años trabajamos por supuesto a Don Oren nos prestaron esa escuela no solo a Don Oren había que llevar la tiza la tiza y el papel y y los alumnos y los profesores llevábamos un palo de leña en el invierno cada uno este también eso fue una hermosísima experiencia este fíjese que yo siempre resalto esto porque no tengo noticias de que se haya dado en el país ingresaron a un primer año 26 alumnos y egresaron 26 alumnos de los cuales en este momento hay muchísimos que son universitarios o han seguido otras carreras pero gente de trabajo y es una escuela es ahora la 708 que dirige en este momento la señora de Álvarez yo estoy directamente vinculados a ella porque en el tiempo del proceso como corresponde me cesantearon también me cesantearon en la escuela normal donde yo era profesora pero yo sigo ligada a estas escuelas y este bueno siempre uno alguna cosa puede hacer por la escuela y me quedaba aprender un poco de música y cuando se inauguró acá el centro polivalente de arte que considero que fue un regalo para Esquel no hay muchas escuelas polivalentes de arte en nuestro país creo que había en ese momento cinco escuelas una de ellas fue la de Esquel pero yo no me inscribí y no pude concurrir porque me coincidía con después me reintegraron por supuesto a la escuela nocturna como profesora y a la normal si bien no con el cargo que yo tenía en la nocturna que llegué a ser rectora a estar mejor dicho a cargo de la rectoría este bueno no pude concurrir a la escuela de música pero después cuando me jubilé me inscribí de nuevo y el año pasado me recibí de maestra nacional de música pero siempre me quedó aquello de de estudiar derecho y cuando se dio ahora que fue un milagro no obstante todas las críticas que le hacen a la escuela que no que va a haber muchos abogados todas esas cosas que la gente dice y no piensa que bueno no va a haber muchos abogados lamentablemente porque porque no toda la gente va a terminar la carrera y pero la gente va a ser un este va a ser la universidad que importante que es lo que eso significa en cultura para la gente para nuestros chicos que emigran y no vuelven y nuestros chicos que no van a ninguna escuela porque no se pueden costear sus estudios eso da muchas posibilidades yo por supuesto no voy a hacer la carrera en ningún momento he pensado en hacer la carrera completa quiero ir así este tiene muy buen nivel los profesores que vienen son muy importantes incluso algunos de los adjuntos que tenemos aquí este me parece una cosa extraordinaria eso ha sido muy en algunos aspectos criticado como una escuela de abogacía haciendo falta otras yo sé que hacen falta otras cosas nuestro grupo de egresadas de la digamos de mi anterior carrera de la universidad de lengua y literatura hemos pedido muchas veces a a Comodoro Rivadavia de donde depende esta delegación carreras cortas con salidas laborales que se pueden hacer y no hemos logrado obtenerlas y bueno apareció esto bueno bienvenido todo lo que sea educar aprender todo lo que signifique en ese aspecto me parece a mí bienvenido y tendrá todos los problemas que tiene como todos los comienzos si hay problemas de horario los profesores vienen de buenos aires no todos lo frecuentemente que uno quisiera pero ya cuando uno está en la universidad y sabe que hay que tomar los libros entonces bueno si el profesor no viene es cuestión de tomar los libros hace falta un poco más de bibliografía una biblioteca un poco más más especializada pero eso con el tiempo lo vamos a lograr también gracias y y y Bueno, estuve con otra persona que había instalado una agencia de turismo La primera agencia de turismo en Esquel era un señor retirado del ejército que vino como directora radio nacional, un señor alais de apellido Se instaló acá con su familia, con su esposa que era odontóloga y un hijo chico que concurría a la escuela normal Bueno, él había puesto esa agencia pero estaba un poco alejada del centro Y yo tenía una oficina en el centro donde yo le facilitaba el local al sindicato, al servicio médico del sindicato Es decir, un poco mezcladas mis actividades Y ahí en el centro, en pleno centro, en la calle 25 de Mayo Se puso esa agencia de viajes y nos asociamos Hicimos realmente la tarea peonera de turismo No había nada en ese tiempo, pero se hacían cosas Se hacían cosas Se mostraba en Buenos Aires, llevábamos diapositivas de acá, de los lagos, de todas estas zonas Se llevaron y se hicieron en Buenos Aires En el Automóvil Club, en el Touring Club, se pasaban diapositivas y cosas y dábamos charlas Se hizo una actividad así, ¿no? Dentro de las posibilidades Y después, con la ADE, con las líneas aéreas del Estado Este señor que era mi socio en la agencia de viajes y también él hacía fotografía Todo eso venía bien con la agencia de viajes Este, tenía la representación del ADE Y yo trabajaba con él, es decir, yo era auxiliar del ADE Él era el jefe de la oficina, yo era auxiliar Y había un señor pellejero que trabaja en la radio Este, era el maletero Es decir, nosotros cumplíamos todas las funciones Si había que vender los boletos, vendíamos los boletos Si había que llevar los pasajeros, los llevábamos, los traíamos No había asfalto al aeropuerto Así que cuando llovía o nevaba, nos encajábamos por el camino Nos bajábamos, empujábamos junto con los pasajeros Pero se hacían las cosas, las hacíamos Y tan las hacíamos, yo diría muy bien Que la agencia Esquel del ADE En un congreso patagónico que hubo Fue declarada la mejor agencia del ADE de la Patagonia Y pienso que fue un premio a todo nuestro esfuerzo Porque el aeropuerto en ese tiempo no tenía los aparatos que tiene ahora Es decir, a determinado horario los aviones no podían ni entrar ni salir De modo que los pilotos quedaban a veces Y era toda una tarea de organizar Además de organizar el despacho de los aviones Teníamos que organizar la cuestión de hoteles Donde ellos se hospedaban, las comidas que llevaban a bordo Y demás, todas esas cosas Trabajábamos muchísimo También esa, voy a agregar, aunque parezca repetido Una hermosa experiencia fue para mí Aunque terminó muy fea En el ADE yo hice de auxiliar en la oficina Por supuesto de chofer Porque la pick-up con que llevábamos los pasajeros del aeropuerto era mía Y a veces había que tomar taxis también Porque no alcanzaba Entonces, atendíamos el BLU Pues se nos instaló en la oficina Para comunicarnos con Buenos Aires, con la central Y con los aviones en vuelo También hacíamos esa tarea en la oficina Y en un momento dado Mi jefe con su esposa viajaron a Miami Y yo quedé a cargo de la oficina Y Pellejero que me ayudaba Y en esos momentos Empezó, tenía que funcionar Llegar el Fokker Esquel Porque antes venían esos aviones más chicos Entonces me llamaron por el BLU de Buenos Aires Que había que ir a Buenos Aires a hacer un curso El Palomar Bueno, yo dije, como es del conocimiento de ustedes Señores de Buenos Aires El jefe de la oficina no está Y yo no puedo acá abandonar la oficina Y además no puedo ir a hacer un curso yo A Palomar Así que ustedes verán Cómo se puede solucionar Si ellos mandaban a algún técnico O algo para que... Y yo le vamos a mandar un manual Y me mandaron un manual que yo conservo Y yo lo estudié Y el primer despacho Sangre, dolor y lágrimas Diría el chachi, ¿no? Hice el primer despacho Y era un avión de 40 pasajeros Entonces yo preparé el despacho Y le pregunté al piloto que vino Le pedí que me controlara un poco Porque estaba mi responsabilidad Y también la de él Yo estaba viendo que el peso Y el combustible Y los equipajes Y los pasajeros Y el señor comandante me dijo Yo soy personal de abordo Usted es personal de tierra Arréglese Bueno, me arreglé, ¿no? Pero usted se imagina Lo que son esas cosas Y entonces, luego de hacer el despacho Había que salir a la pista Y hacer de señalero Pues hice de señalero Y tenía que abrir las piernas Paradas en la pista Para que el viento no me volara Porque esta pista Suele tener días de viento Y cuando las nevadas Que a veces los aviones vienen Si se quedaban encajados ahí Recuerdo que la municipalidad En una o dos ocasiones Me facilitó unos tractores Unas máquinas que tenían Para limpiar un poquito la pista Para poder sacar los aviones Y con palas Se les sacaba el hielo de las ruedas Y los aviones salían Hacíamos cosas de locos Eran cosas de locos Pero los aviones entraban y salían Pero era muy lindo Bueno, y cuando mi jefe Lo trasladaron a Buenos Aires Al servicio de Radio Nacional Internacional Se me propuso para el cargo Acá de jefe Bueno, ocurrieron cosas Me cesantearon Porque había que poner a otra gente Y otra vez voy a usar una palabrota Había que acomodar a otra gente Que era más importante que yo Por supuesto Porque yo no tengo padrinos Entonces la gente que tiene padrinos En este país Ocupa cargos No No importa si saben o no saben En total Eso Con un auxiliar Después se arregla Bueno Y me cesantearon Eso me causó un gran dolor Porque claro Uno va viendo Va viendo cosas Cosas que golpean Bueno, cuando me cesantearon De las escuelas también Eso me golpeó fuerte Cuando viñón y me hallanaba En mi casa Me golpeó fuerte Porque mis chicos Eran muy chicos Este Yo crié tres chicos Eran chicos todavía Yo hablo de mi Mis hijos Bueno Digo mis hijos Porque los crié Pero no los parí Pero son mis hijos Yo los crié Por eso hablo de mi nieta Porque es hija de uno de ellos Pero esas cosas Pero Pero son experiencias Son enseñanzas No Lo cuento porque usted me pregunta Y porque salen estas cosas No tengo ningún rencor Ni No Usted sabe No tengo capacidad de odio Ni de No, no Y todavía tengo ganas de hacer cosas Tengo tantas ganas De hacer cosas Lástima que Este Lo físico No siempre responde Que con estos deseos Que tengo que hacer cosas ¿No es cierto? Este Afloja el físico Uno quiere caminar Y no puede como antes Uno no oye como antes Uno no ve como antes Que se yo No habla como antes Puede decir Podía decir cosas más lindas Que estas cosas Algunas tan feas Que le conté ¿Tiene algún proyecto De algo para hacer? ¿Algún otro estudio quizás? No Este Tengo Estoy preparando Estoy escribiendo Preparándolos El material Para hacer la historia De la escuela 708 Porque se está perdiendo El material Hay parte del material Que se ha perdido Eso quiero hacer Y Me pasada vino una Una señorita Una profesora de historia A proponerme Que escribiéramos Una historia De todas estas cosas así Que yo le conté Pero a mí me parece Que eso ¿A quién le puede interesar? A mis amigos A mi familia Que se yo Pero no sé Pero Este Luego ha surgido Otra persona Que ha venido Estos días pasados Y Me ha propuesto Que hagamos un libro Pero ¿Se lo cuento? Porque usted pregunta Que podría ser una actividad Pero no sé No creo que A nadie le pueda Interesar estas cosas Nada más que así En forma anecdótica Este buen mozo Que ven aquí Es un oficial O era mejor dicho De Fuerza Aérea Es Gustavo Marambio En la Antártida Tenemos una base Que lleva su nombre Él Ha fallecido Hace muchos años En un Accidente de aviación Lleno de Buenos Aires A Córdoba Pero él hacía Pero él hacía la línea Este Buenos Aires Y al sur Hasta allá Hasta la isla Hasta Ushuaia Y hasta allá Hasta Río Grande Todo eso Y pasaba por Esquel Y éramos Muy amigos Mejor dicho Él era muy amigo Del jefe de mi oficina Del doctor Massa Y allí yo lo conocí Y nos habíamos hecho Muy amigos Y él siempre venía Y me contaba De su familia De sus hijos Y yo le contaba De mi familia Le hablaba de Entre Ríos Éramos muy amigos Bueno Después de ese accidente Este El padre de él Que era un teniente coronel Retirado del ejército Hacía toda la línea Que hacía Gustavo En los aviones de fuerza aérea Iba por todos los pueblos Donde Donde él había pasado Y visitaba Toda la gente Que había sido amigo de él Y bueno Cuando llegó Esquel Visitó a mucha gente Y me visitó Vino varias veces En uno de esos viajes Me trajo un paquete Y me dijo Sonia Le traigo esto a usted Porque Mi mujer Dice con la muerte de Gustavo Ya no sabe qué hacer Dice quiere tirar todo Bueno ¿Y qué era ese paquete? Lo conservo Son fotografías de Gustavo Hay una fotografía Que está Cuando tomó la primera comunión Hay otra de Boy Scout Hay otra así también De oficial Y esta Bueno De maestra Que le diga Que nunca hice nada Por devolverlas Pero sé que Tengo que devolverlas Y no tengo que demorarme mucho Porque si yo Este Un día no estoy Yo quiero que eso Quede en manos De sus hijos De su familia Y digo esto No vaya a creer Que soy pesimista Pero Es porque Porque pienso un poco Como Ravindranath Agore Mi día Ha terminado Y soy como una barca Anclada en la ribera Escuchando la música Danzante De las olas En el atardecer Yo no me engaño Yo sé cuántos años tengo Pero Tengo ganas de hacer cosas Todavía Ah y no le hablé De una cosa Que tal vez Usted le hayan hablado O conozca de Esquel También hace muchos años Existió acá en Esquel Un instituto de arte ¿Pocó yo hablar de eso usted? Eso fue Muy importante Porque fíjese que De acuerdo al Número de habitantes De Esquel El instituto de arte De Esquel Tenía más alumnos En proporción Al número de habitantes ¿No? Que la escuela de arte De La Plata Fíjese lo que le estoy diciendo Y se trajo También lo creo Así un grupo De vecinos Porque Esquel Tiene esas cosas Creo un grupo De vecinos Yo fui alumna De ese instituto Era alumna De la escuela de teatro Porque tenía Escuela de teatro Escuela de títeres De pintura De grabado De dibujo De guitarra De danzas clásicas Modernas y españolas Que todavía Bueno Siempre quedan cosas De esas escuelas No todo se pierde María Teresa Fernández de Azán Fue alumna De esa escuela Se recibió En esa escuela Ahí se inició Como Con danzas Este Y El arquitecto Azolini ¿Lo conoce este Azolini? Que Este Fue alumno De guitarra acá Después terminó Sus estudios Por ahí Y cuando se fue Bueno Estudió arquitectura En otro lugar Pero Se inició En esas escuelas Y no estoy Estoy casi segura Que el ingeniero Que el ingeniero Ungarato Que tenía Cargaba el teatro De títeres Y los titiriteros Y los llevaba Teca Hacían títeres En la calle O en costa Por ahí Era muy lindo Muy lindo Y hacían música También Porque iban Los profesores Se trajeron Dos profesores De guitarra De Buenos Aires Era una cosa Espléndida En serio Y después también Como siempre Por cuestiones Políticas Porque nadie Estaba rentado Allí Después tuvieron El auspicio De la provincia Y después Se terminó Ese auspicio Porque Cuando La gente Hace cosas Ahora no sé Qué mote le pone Pero en ese tiempo La gente Que hacía cosas Enseguida Le ponían El mote De extremista Como si Los extremistas Fueran Este Los únicos Capaces De hacer cosas No sé Por qué Bueno Y tuvieron Primero Funcionó eso En un local Que había acá En la calle 25 de Mayo Por ahí Por donde está El cine Coliseo Más o menos Por ahí Había una Panadería Y después Esa panadería Dejó de serlo Y se arregló Un poco ese local Y ahí funcionó Y después En la esquina De San Martín Y 25 de Mayo Había un galpón También ahí Estuvo la escuela De títeres Y vino gente A dar cursos Vinieron unos Títeres Jordobeses Que hay unos Hermanos Que hacen títeres A nivel internacional También Los hermanos De Mauro Dieron clases Dieron cursos Acá Para maestros Y después La gente Que aprendió Con ellos Estaba al frente De la escuela De títeres De Esquel Había mucha Actividad cultural Muchísima Muchísima Actividad cultural Yo escuché Por primera vez La camerata Bariloche Acá en Esquel Ese señor Felma Ongosim Que era el director Del diario Los hizo venir Ellos estaban en Bariloche Ellos suelen venir En los veranos A un camping Que tienen Se les pagó El pasaje Y el alojamiento Y lo estuvimos acá En el cine Coliseo Y nos dieron Un concierto Por ahí anda Todavía hay una foto De ellos Que tengo Sí Bueno Y se hacía teatro Y siempre venía Alguien Una ocasión Vino Un Un músico Galés Mejor dicho Fue a Buenos Aires Y de Buenos Aires A Trelew Era un artista Bueno Esquel Se enteró de eso Yo no sé cómo hicieron Porque el arpa Nunca había En los aviones De aerolínea Era muy difícil Poner el instrumento Dentro del avión De todos modos Llegó el arpa Esquel Y escuchamos Un concierto De arpa Bueno Y cosas así ¿No? Y concertistas Que han venido Sí Siempre Siempre Y grupos Que se han traído así Después acá El polivalente Al polivalente También ha venido Gente Irma Costanzo La La guitarrista Integra una institución En Buenos Aires Y a todos esos jóvenes Concertistas Que se van recibiendo Los Los mandan Así al interior Aquí han venido varios Y han Hecho música O en el auditorium O acá en la escuela En el Polivalente Ha venido mucha gente Hemos escuchado Buena música Después grupos Así que han surgido Ahora han surgido Un montón de grupos Usted ve a los chicos Como hacen música No es la de mi predilección Pero Es música Es música Sí Yo también aprendí Que no solo los clásicos Es música Yo sé eso Bueno pero cada uno Tiene predilección Por una cosa Pero los chicos Se preocupan Y hacen música Mientras hacen música No andan por la calle Ah pero tengo una Una servilleta Que en agosto Que es la fiesta De El aniversario De Fuerza Aérea En una de esas tantas Venidas De la De la tripulación Este Bueno Tuvieron que quedarse Acá En Esquel Una noche Y me invitaron A cenar con ellos Pero como yo tenía Que preparar el despacho Para el otro día Les dije que no podía Esa era Mi horario Hasta las 9 10, 11 de la noche Tenía que trabajar en eso Pero que iría A tomar una copa Con ellos Y así hice Y cuando fui Este Habían Me habían escrito En una servilleta Esa se las puedo mostrar Esa la tengo a mano Así que la idea es Que haya leyendas En la pared Si Estaban todas las paredes llenas Por eso Este Nunca pinté Y algunas quedan Por ejemplo Hay en las portas del placar Hay leyendas Grupos de estudiantes Que han venido Que después vienen a verme Los universitarios Ajá Dice yo Concertistas Miren Uno de los De los guitarristas Que estuvo acá Que ha fallecido Que vino a dar clases En el instituto Hizo esta música Y la letra Es una canción de cuna Que está inédita Acá está la firma Uno de ellos Y Este es uno de ellos El que hizo la música Está media borrosa ya Es una canción de cuna Muy hermosa Lástima que a mí La garganta no me da ya Pero es muy linda Y muy Duérmete Nonito No Indiecito No Nago el pan Que al nacer Ya te faltó Pan Pan Abrigo Padre Y no sé qué más Empezaba así La canción No, hay leyendas De todo De mis compañeras De la escuela normal De Bueno De todo Y En un tiempo Nos reuníamos acá Claro Éramos poca gente En el pueblo Entonces Nos reuníamos Con vecinos Así Los jueves Era el día Que se cenaba En mi casa Pero había que venir Casi de gala Entonces hacía una cena Media paqueta Y cada uno De nosotros Tenía que dar una charla Sobre distintos temas Este Entonces una noche Le tocó la charla A Walter Cristian Al papá de Waltercito El que está en la cooperativa Era pintor ¿Conoció usted a Cristian? No Ya falleció hace varios años No, no hace tanto Que falleció Cristian Entonces dio una clase Sobre el teatro griego Le habíamos pedido que dé E hizo un dibujo Ahí en la pared No se ve mucho Pero hizo un dibujo Ahí de Grecia Antigua Y nos dio la clase Nos sentábamos todos Acá en el suelo Estos muebles No estaban ubicados así Este piano En ese tiempo No estaba Este Bueno Estaba dispuesto A todo De distintas maneras ¿Sus padres De dónde Vinieron? Mire Vinieron de Eran rusos De esas zonas Bueno Usted vio Como ha cambiado Siempre la geografía ¿No? O los nombres La geografía Es la misma Los nombres Esas zonas Rusas Alemanas Esas zonas De esas zonas Eran mis padres Este Y mis padres Se conocieron a bordo Son Fueron esos inmigrantes Que trajo el varón Ir Que colonizaron Entre Ríos Y Santa Fe La colonia Esperanza En Santa Fe Y en Entre Ríos Villa Clara Esa zona Ahí vinieron mis abuelos Maternos y paternos Mis padres se conocieron a bordo Mi madre cumplió 14 años A bordo Y este Bueno Y vinieron acá A trabajar Los Sin Germán Berta Sin Germán Y Paulina Sin Germán Sus padres vinieron En el barco En que venían mis padres Estoy hablando De cosas muy antiguas Usted va a pensar Que tengo como 100 años Sí Es una zona Es una zona Muy colonizada Por Por este Alemanes Y Rusos ¿No? Naciones incluso también Sí Allí son más alemanes Hay ahí Pero en Entre Ríos también Hay alemanes Y Y ruso sabía Y en Santa Fe Y en Santa Fe también ¿No? Sí Hay gente que venía a trabajar Que venía espantada De la vida que tenían allá Mi madre solía contarnos cosas De la época de los Ares Que nosotros la escucháramos Como quien escucha cuentitos de hadas Y después con el correr de los años Cuando uno aprende otras cosas Se da cuenta Lo que es Lo que es la libertad Y lo que es no tenerla Lo que es la libertad Lo que es la libertad